Siete futbolistas que no sabías que pasaron por el cine. ¿Ronaldinho peleando con Tyson? Algunos jugadores del fútbol tienen grandes dotes de actores en la cancha, ¿verdad Neymar? Pero también hay unos que se han dedicado a dar el salto a la pantalla grande y nos han dejado grandes sorpresas. ¿Y dan con cabello largo y delineador? Pues sí, ese solo es uno de todos los ejemplos que tenemos hoy y es que los cracks más grandes del deporte han hecho de todo en la pantalla, fuera del pasto y algunos de estos casos han pasado desapercibidos. Ronaldinho peleando con Tyson para detener a un gigante ruso destructor. Un extract del United que fue un éxito en el Festival de Cannes. Aquí tenemos de todo, así que luces, cámara y acción. Que estos son los siete futbolistas que no sabías que pasaron por la pantalla grande. ¡Arrancamos! Arranquemos con Eric Cantona, quien actuó en la cinta Buscando a Eric, una cinta que ganó el premio del jurado en Cannes 2009. Esta película trata de un cartero fan del fútbol que después de muchos problemas en su vida caótica recibe visitas en alusión de su héroe más grande del fútbol, Eric Cantona. Una película de mafia, fútbol y diversión en donde el exfutbolista muestra un lado de él bastante divertido. Otro film en el que hizo un cameo fue la película Elizabeth, protagonizada por Cate Blanchett, película nominada al Oscar. Otro jugador mítico pero ahora del Real Madrid también amaba participar en el cine. Estamos hablando del gran Alfredo Di Stefano, quien también metió goles en el cine, siendo uno de los futbolistas más pedidos en su época para protagonizar o simplemente aparecer en una película. Películas de este crack son Con los mismos colores de 1949, también en el filme Once pares de botas y un cameo en Los haces del fútbol. Otros filmes en donde tiene crédito son Saeta Rubia, La Batalla del Domingo, El Fútbol y Yo, y eso sin contar su gran cantidad de documentales. Si hay un futbolista que tiene el rostro y la actitud para aparecer en cines es David Beckham. Y claro, es bien sabido que el exfutbolista del Madrid y el United es gran fanático de la fantasía medieval. Es por eso que fue una grata sorpresa verlo como un cameo en Rey Arturo, la leyenda de Excalibur en 2017. Aunque si al Spice Boy le gustó verse en pantalla, seguramente lo veremos más adelante. Otra película en la que ha hecho cameos es The Man From Uncle. Alexis Sánchez tiene su propia película llamada Mi Amigo Alexis que él mismo produjo. En esta película el chileno la hace de él mismo en una historia de un niño que quiere triunfar en el deporte y por supuesto, tiene como ídolo al jugador. Otro jugador que ha hecho de todo es Ronaldinho, desde videos musicales, comerciales y por supuesto películas. Su ingreso al cine fue la película Kickboxer Relation, donde comparte créditos con Jean-Claude Van Damme y Mike Tyson. Diño interpreta a un preso llamado Ronaldo que se involucra en esta trama de combates a muerte. Un jugador que se toma con humor y ligereza las cosas es Cinerín Zidane. Y es que la leyenda de la Juve y el Madrid, además de su tiempo como futbolista y su currículum como entrenador, también tiene sus momentos en el cine y en uno de sus papeles lo vemos con cabello largo y los ojos delineados. Pero claro, la sede para un egipcio en la película Asterix en los Juegos Olímpicos. Podemos mencionar otros jugadores que pasaron por la pantalla grande. Por ejemplo, en la saga de Torrente varios futbolistas hicieron cameos como Sergio Ramos, Fernando Torres, Iker Casillas, etc. O también podríamos hablar de Ray Pelé, que ha aparecido en un par de películas, una de ellas con Silvestre Stallone, pero sin duda el número uno de esta lista es Vinnie Jones, quien se hizo famoso por su juego rudo en Wimbledon, Leeds y Chelsea durante los noventas. Sin embargo, al retirarse se dedicó por completo a la actuación, apareciendo en filmes como Snatch, Cerdos y Diamantes o X-Men The Last Stand, además de otras 47 películas y series. Y tú, ¿a qué gran futbolista te gustaría ver en el cine? Gracias.